¡Suscríbete al canal! 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 Cada verso es diferente O sea, es como, bueno, como todos, ¿no? Pero a ver, ¿qué me quiero referir? Que como que se separa por él Y ahí es cuando se te olvida lo siguiente, ¿sabes? O sea, hasta que me la aprenda Porque yo soy de aprenderme las canciones Y hasta que me la aprenda, uff Qué guay, qué guay Ahora viene parte de beat, ¿vale? Por eso la parte, por eso la parte, ¿eh? Para eso no la paro, para oírlo entero Pero quiero deciros una cosa O sea, posiblemente es de las mejores de aquí Que actualmente Junto con Pitbull, iGoth y Moonshock Y las antiguas son buenísimas Pero digo de este año, ¿vale? Ojito, ojito, ojito No, 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 no Del videojuego, no me jodas ¿Qué vas a hacer? Es que creo un videojuego, ¿sabes? Y yo lo intenté jugar, pero era malísimo, tío Era nefasto Pero, o sea, creo un videojuego Y esto que huevadas es Pues se nos ha quedado así seco Nos ha quedado muy seco, la verdad Me han faltado las partes suyas ¿Sabes? Es un freestyle, creo Sí, es un freestyle Pero me ha quedado seco, tío Me ha faltado una parte de quisqueo Como la sabe hacer realmente, ¿vale? Como se la aprende siempre en sus canciones, ¿vale? Una parte que tú digas Joder, como se la ha mamado aquí Mi niño O sea, se la ha mamado bien fuerte Este chaval tiene futuro, ¿no? No, pero gente, fuera de coña Me ha faltado una parte que tú digas Joder Pero bueno Le voy a dar un 8 a esta canción ¿Vale? Hace mucho tiempo que no doy puntuaciones Pero le voy a dar un 8 a esta canción Básicamente porque me ha faltado esas partes Y las transiciones e imágenes Me han parecido en plan Pa Corto Pa Y pa Pa No había ninguna transición así en plan Diluida Una transición así que tú digas Iey ¿Sabes? Iey Porque es que todas eran cortes Cortes, 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 cortes Cortes por lo otro Cortes por lo otro Eran súper bruscas Y yo siempre en las transiciones Siempre soy muy tiqui Miqui en esa mierda Vamos a decir Pero tío, ¿tú estás tonto? ¿Qué? Pero no, no Siempre soy muy quisquilloso Así que nada, gente Espero que eso Que os haya molado ¿Vale? La reacción aquí ¿Cómo se llama? Plugster Se me ha olvidado, tío Y nada, gente Espero eso Que os haya encantado Y nada Como siempre No olvidéis suscribirse a muerte En plan Y te lo comes El botecito rojo De aquí abajo Ahora mismo Si lo tienes aquí Y pone 3 con 1 Y tú al 3 con 1 le das Y a lo mejor Somos 3 con 2 Y si le das otra vez Somos 3 con 3 Y etcétera, ¿sabes? Así que nada Activa la campanita Darle manita arriba Seguirme en Instagram Y nada, gente Espero que eso Que os haya encantado Y nos vemos en la próxima Como hay mejor Chao Chau 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 Chau